Hola amigos, muy buenas, soy Mundo Abierto R Games y hoy les traigo un video documental sobre los Ammonetions del GTA. Los Ammonetions, esas tiendas de armas de venta libre causantes del alza de la criminalidad en Liberty City, Vice City y el estado de San Andreas son tan importantes en la saga. Es ahí donde siempre vamos a armarnos hasta los dientes y hoy les mostraré su evolución, o más bien su aparición en todos los GTA, bueno casi en todos. Además veremos donde se ubican, las armas en venta, otros datos y curiosidades. Comencemos. En el GTA 3 el primer Ammonetion se ubica en el barrio de Saint Mark en Portland, y para sorpresa vemos que solo tiene a la venta una 9mm y una UC. Si, así tenemos que sobrevivir las primeras misiones en la primer isla, a menos que te encuentres otras armas que están en los lugares escondidos de todo el mapa. No es hasta el segundo Ammonetion ubicado en Newport de Isla Staunton, que ya tienen a la venta granadas, el rifle de francotirador, chaleco blindado, otra vez la UCI y el AK-47, y como ven pues solo tenemos que pasar sobre el arma que queramos y por arte de magia le depositaremos a la tienda. Hay que decir que el GTA 3 es el juego que más caro tiene la mayoría de las armas, por ejemplo las granadas cuestan 2000 dólares, el rifle de francotirador en 10000 y el chaleco hasta en 3000. Otras sin afectar tanto son la 9mm y la UCI que tienen costo de 250 y 800 dólares respectivamente. El lugar de tiro se encuentra en el callejón detrás de la tienda, un sitio verdaderamente lamentable, ya que está fuera de la tienda, encima de esto solo hay una barra que divide, y si disparas a los blancos vas a escuchar los gritos de terror de la gente. Además que a la tienda le importa un chile y no tiene acuerdos con la policía para autorizar a los clientes disparar aquí. En el GTA Vice City tenemos 3 Ammonetions, el primero ubicado en Ocean Beach, vemos que tiene carteles de venta de liquidación y una oferta del 50%. A ver, en GTA 3 la 9mm costaba 250 dólares, veamos en cuanto está aquí. Hay que recordar que en GTA 3 es 2001, y aquí es el 86, digo por la inflación. 100 dólares, también venden una MAC, la escopeta, el crujer y un chaleco antibalas. Sin duda, el que vale más la pena es el chaleco. En GTA 3 está en 3000 dólares y aquí solo 200. Sin duda este es el ejemplo más claro de la inflación, si, mi abuelita también me cuenta que en esa época compraban terrenos en 20 o 30 pesos. El segundo Ammonetion se encuentra en el centro comercial de North Point. Ja 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 una tienda de armas dentro de un centro comercial, imagínate que vas bien Agustina Galerías al cine y te encuentras que pusieron un Ammonetion. Pero que locura, ver a todos los malandros ahí dentro comprando. Aunque aquí en Vice City se deben vender muy bien. Aquí las armas que tienen en venta son la 9 milímetros, la UCI, una escopeta de cañones recortados, el rifle de francotirador, granadas y el chaleco antibalas. Algo que tal vez me olvidé mencionar, es que Ammonetion en español significa nación de la munición y es por esto que vemos la bandera de los United States en el diseño del logo de los locales. El tercer Ammonetion está en Vice City Mainland, en centro de la ciudad. Este Ammonetion tiene a la venta nuevas armas como la Colt 357, la MP, la escopeta de combate, la carabina M4, el rifle de francotirador y el chaleco antibalas. Además solo en esta sucursal en la habitación del fondo se encuentra disponible el llamado campo de tiro con rifle. En GTA San Andreas al tener 3 ciudades hay varias tiendas esparcidas por todo el estado y todas venden las mismas armas, pero estas se van desbloqueando. En Los Santos hay sucursales en Downtown Los Santos y en Idlewood. En San Fierro la sucursal se encuentra en Ocean Flats. En el campo de San Andreas hay sucursales en Angel Pine, en Blueberry y en Palomino Creek. En las Venturas tenemos dos Ammonetion, el primero en el barrio de Comalot y el otro en Old Venturas Strip. En el desierto de San Andreas tenemos una sucursal en Bone County, en Fort Carson y la más septentrional en el Quebrado. Los interiores de los Ammonetions de Willowfield, Angel Pine, Fort Carson y Bone County son muy pequeños y no disponen de campo de tiro. A diferencia de los de Downtown Los Santos y de San Fierro, en los cuales si disponen y son mucho más amplios. Hay otras sucursales que son más amplias hacia el fondo, como son los de Blueberry, Palomino Creek, Old Venturas Strip y Comalot. Por último tenemos la del Quebrado. Esta es la única sucursal que tiene una temática diferente a las demás, pero las armas que venden son las mismas y hasta tiene campo de tiro. Este es el mensaje en letras rojas que está en todos los Ammonetions con campo de tiro, dice por su seguridad solo recargue en las cabinas y no usar armas cargadas fuera de ellas. Muy buen detalle poner esta regla. Ahora pasemos a ver las armas. Como dije en el principio todas las tiendas venden las mismas, solo que después de ciertas misiones las iremos desbloqueando. Las pistolas disponibles son la 9 milímetros, la pistola con silenciador y la de Sertiagel. En los microsubfusiles tenemos la pistola ametralladora TEC-9 y la micro SMG. En la sección de escopetas tenemos la misma escopeta, la recortada y la de combate. Estén atentos a los precios. Las armas arrojadizas en venta son las granadas de fragmentación y las de a control remoto. Esas que parecen radio portátil con su antena. El chaleco blindado tiene un costo de 200 dólares, yo creo que nos estafaron en Vice City, no hay descuento del 50%. El subfusil MP lo venden en 2000 dólares. El rifle tiene un precio de 1000 y el francotirador está en 5000. Al final de la lista tenemos los rifles de asalto, el famoso cuerno de Chivo AK-47 y la carabina M4. Cabe señalar que si vamos a los Ammonetions ubicados en las venturas, estos tendrán un precio más alto, bueno no tanto, un 20% más caro. Como ejemplo el chaleco blindado cuesta 200 en los otros Ammonetions, pero aquí el precio es de 240 dólares. Las granadas que están en 300 las suben a 360 y el AK-47 en 3500, aquí lo encontramos hasta en 4200. Las galerías de tiro nos permiten mejorar la habilidad con el arma, podemos hacer desafíos con una 9 milímetros, una USI, una escopeta y una AK-47. Al principio no están todas las armas disponibles para practicar, las debemos desbloquear conforme avancemos en las misiones. Por último y como dato curioso, si le aventamos una granada al dependiente del Ammonetion, este no lo eliminaremos al instante, sino que nos disparará unas 3 veces y después caerá. En GTA Liberty City Stories, vemos que antes el diseño de los locales era distinto a los de GTA III, con un fondo azul y rojo en vez de la bandera de USA. Al igual que en este en la sucursal de Portland solo están disponibles dos tipos de arma, una pistola y un subfusil, que son la 9 milímetros y la micro SMG. La 9 milímetros cuesta 10 dólares más barata respecto a GTA III, y la micro SMG o micro subfusil está en 600 dólares. En el Ammonetion de Isla Staunton, siempre hay muchas más armas que en el de Portland. Aquí nos venden un AK-47, un rifle de francotirador, granadas de fragmentación, otra vez el micro subfusil y el chaleco blindado. Hay que aclarar que ese es el precio normal, parece que en Liberty City te venden las armas a precio de las venturas. Además vemos que el chaleco antibalas pasó de costar 3 mil en GTA III a solo 240 aquí. En el Vice City Stories son las mismas sucursales que en el Vice City, con la diferencia de que el diseño es parecido al de Liberty City Stories y una entrada más de color rojo. En el centro de la ciudad tienen a la venta la Colt 45, una Scorpion, el micro subfusil, granadas, la escopeta y el chaleco. He de decir que aquí las armas fueron redistribuidas al azar respecto a Vice City, y si le metieron variedad, no como en el 3 y en Liberty City Stories. En Ocean Beach tienen a la venta el subfusil MP5, el AK-47, la escopeta de combate, el rifle de francotirador y hasta lanzacohetes, y claro no puede faltar el respectivo chaleco. Ahora vamos al del centro comercial de North Point. Vaya que diferente era, si le debieron de haber metido muchísimo dinero en la remodelación. Después haré un video de las diferencias entre Vice City y Vice City Stories. Aquí vemos que venden, a caray este revólver con mira, la ecualizer, la carabina M4, granadas de fragmentación, el precio no aparece porque se me borró la partida y aún no llego a la otra isla, este increíble rifle francotirador de combate, la minigun y el chaleco. Discúlpenme por los precios de aquí, se los debo. En GTA 4 los Ammonitions no aparecen, y esto es debido a que el gobierno de la ciudad prohibió la venta de armas por los recientes ataques terroristas de los que se habla al principio del juego. En su lugar están los clubes de armas de Liberty City, que nos venden armas mucho más caras. Las que podemos comprar son la 9mm, la Desertiagel, la Micro SMG, la MP5, el AK-47 que aquí se llama fusil de asalto, la carabina M4, la escopeta de combate, la escopeta chamarrera, el rifle de precisión, el francotirador de combate y de arrojadizas, encontraremos el cóctel molotov y las granadas de fragmentación. Al igual que en el San Andreas, iremos desbloqueando las armas conforme avancemos en la historia y otra ventaja es que para comprar más cartuchos no tendremos que gastar lo que vale el arma, sino que nos venderán los cartuchos por sí solos. Contrario a como pasaba en otros GTAs donde para tener el doble de cartuchos era como comprar otra vez el arma. Hay un club de armas en cada isla de la ciudad, excepto en Bohan. En Broker hay uno en Outlook, en Algonquín en el barrio chino, y en Alderney hay uno ubicado en Acter. En GTA V regresan los Ammonations. En esta entrega tenemos un total de 11, 6 en la ciudad de Los Santos y los otros en los alrededores. Las ubicaciones de las tiendas son Vinewood Plaza En Morningwood en el Boulevard del Perro En Little Seul En La Mesa En Philbox Hill En Cypress Flats En la carretera de Tatavian Mountains En Sanded Shores En la Ruta 68 de Chaparral En Tchumash Y en Paleto Bay Los interiores están bastante detallados y contienen una gran variedad de armas y sus accesorios. Son demasiadas respecto a los demás GTAs. Aquí por ejemplo tenemos media docena de pistolas, la 45, o como le dicen en el barrio la Forify, la pistola de combate, pistola perforante, pistola eléctrica, pistola pesada, pistola ametralladora, el machete, martillo y todas estas armas de cuerpo a cuerpo incluida la manopla. En los subfusiles están la subametralladora, micro ametralladora, la escopeta de bombeo y si sigo así me voy a cansar, veanlas ustedes mismos, son tantas armas que le metieron a este juego, minugun, lanzagranadas, lanzacohetes, la subametralladora de asalto, no bueno, miren hasta el mosquetón tenemos aquí, ya nada más les faltó vender la resortera, se imaginan que fuéramos disparándole a los policías en la calle con nuestra RP, resorte con piedras, solo eso faltó pero si que esta tienda tiene de todo. Nada que reprocharle aunque si es algo excesivo. Los chalecos blindados tampoco se iban a quedar atrás, miren que parecen los del boxeo, el super ligero, el ligero, el pesado y super pesado. Pero aún comprando el ligero y super pesado corres igual, solo varía en la cantidad de blindaje que recibes. Los interiores de todos los ammunition son iguales, excepto por los que incluyen galerías de tiro, que se extienden por un pasillo a la izquierda. Ya por último, las galerías de tiro están disponibles en solo dos ammunition, el de Cypress Flats y Philbox Hill, ambos dentro de la ciudad de Los Santos y se debe pagar una cantidad de 14 dólares para poder practicar. Podemos elegir con que tipo de arma queremos disparar y el tipo de desafío. Pero que pésima puntería tengo. Espero que no me vea mi sargento que estoy bien salvaje. Y bien amigos, ¿qué les pareció? ¿Cuál de todos los ammunition creen que tiene las armas más caras? Yo creo que en Liberty City del GTA 3 y las aventuras dan todo más caro. Muy bien, eso fue todo por hoy. Espero que les sirva esta información y sobre todo que les haya parecido muy entretenido el video. No olviden suscribirse si quieren ver más videos como este y darle like si les gustó el video, y su dislike si no les gustó, también es válido. Soy Mundo Abierto R Games. Hasta la próxima. Hasta la próxima.